Cuando estás bajo fuego enemigo, solo hay una cosa en tu mente. Sobrevivir. Corrí como nunca lo había hecho en la vida. Y llevaba 15 kilos de equipo encima. Tu cerebro racionaliza lo que ocurre y dice... Baja por la carretera, Matt Baker. Tú solo baja por la carretera y pronto estarás en casa. Solo cuando dejas de correr, es cuando te preguntas. ¿De verdad volveremos a casa alguno? ¿Con vida? ¡Aguanta Rivas! ¡Mírame amigo! ¡Mírame! ¡Ese disparo ha sido cerca! ¡Salgamos de aquí! ¡Aún no está muerto! ¡Esperad! ¡Obi! ¡Zanobik! ¡Moveos! ¿Qué estás haciendo? ¡Salvar tu maldito culo! ¡Joder! ¡En marcha! ¡Enemigo! ¡Abi! ¡Más alemanes! ¡Red! ¡En esa dirección! ¡Acabar con esos malditos! ¡Acabar con ellos! ¡Acabar! ¡Muy bien! ¡Ciramos! ¡Por ahí! ¡Ten prisa! ¡Echadles todo lo que tenemos! ¡Fuego pesado! ¡Aquí! ¡Acachados y avanzad! ¡A por los alemanes! ¡Fuego de bloqueo! ¡Red! ¡A ese parapeto! ¡No lo tengo aquí, sargento! ¡Red! ¡Base de fuego! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡No lo tengo aquí! ¡Estoy disparando! ¡Otro que ha muerto! ¡Muy bien, escuadra! ¡Corrión! ¡Escuadra! ¡Adelante! ¡A esa posición! ¡Red! ¡Muévete! ¡Corrión! ¡Disparadles! ¡Red! ¡Rápido! ¡A ese pumabeos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Ya puedo disparar! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Corrión! ¡Fuego pesado! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Discreción! ¡Fuego de cobertura! ¡Enemigo aniquilado! ¡Tercera escuadra! ¡Red! ¡Todos aquí! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Entendido! ¿Alguien tiene granadas? ¿Esto es todo? ¿Una escuadra? ¡Bien! Hoy es tan buen día para morir como otro cualquiera Si queremos asegurar esta vía y seguir vivos Lo primero será cortar el fuego alemán Hay un montón de alemanes y les gustamos tan poco como ellos a nosotros ¡Adelante! ¡Corrión! ¡Red! ¡Vamos rápido! ¡Ahí! ¡Os necesito aquí! ¡Corrión! ¡Disparad! ¡Ahora! ¡Red! ¡Corrión! ¡Corrión! ¡Por aquí, mentido! ¡Chicos! ¡Acabar con esos cabrones! ¡Muy bien! ¡Fuego en esa posición! ¡Disparad, muchachos! ¡Seguid disparando! ¡A por ellos! ¡Quiero fuego en esa posición! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡A por ellos! ¡Tirad! ¡Poneos a cubierto! ¡Fuego! ¡A por ellos! ¡Tirad! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡No dejéis de disparar! ¡Señor de desd온us. ¡Poneos a los rodeables! ¡Muy bien! ¡A por ellos! ¡Ponco! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! Red, en marcha Corrión, cubrime ¡Vamos a ellos! ¡Mirad! Red, nables duros Corrión, disparado a esa zona ¡Fuego sobre el enemigo! ¡Cuidado! Red, fuego, ahora ¡Seguid disparando! Ahí, a cubierto ¡No dejéis de disparar! ¡Disparadles! Corrión, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Hay que flanquearle! ¡No puedo disparar! ¡Otro que ha muerto! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Se acabó! ¡Necesito otro cargador! ¡Red! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego pesado! Corrión, muy bien, a por ellos ¡Disparad! ¡Otro que ha muerto! ¡Hemos acabado con todos! ¡Será mejor que espobilemos y pasemos por esas puertas y cabemos! ¡Nos han rodeado y han colocado una metrón en el franco derecho! ¡Sargento, sargento, ocúpese de ella! ¡Moveos a esa posición! ¡Moveos a esa posición! ¡Acabar con esos moches! ¡Otro que ha muerto! ¡Fuego! ¡Inporto loito! ¡Fueba discreción! ¡Moveos a esa posición! ¡Por tu lado, nos disparan! ¡Disparadle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Unidos! ¡Disparad! ¡Ao! ¡Badrion! ¡Quiero fuego en esa posición! ¡Sin munición! ¡Fuego de fuego! ¡Seguid! ¡Pero disparar! ¡Por el flanco! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Badrion! ¡No hay más causa! Red, todos aquí Corrión De sola Corrión 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 Gracias por ver el video.